Cuando empezaron a organizar la jornada de trabajo solidario se propuso venir a trabajar acá a la unidad de investigación aviar que se utiliza tanto para docencia como investigación y bueno, los estudiantes enseguida mostraron su iniciativa, su predisposición para venir acá a dar una mano, a trabajar y a involucrarse con un lugar donde ellos después van a realizar sus prácticas como estudiantes entonces es como también empezar a abrir un poquito la puertita de lo que van a realizar dentro de un tiempo acá dentro de la universidad Profesor, ¿cuál es la necesidad de mantenimiento que ustedes vieron justamente para convocarlos en este momento, en esta etapa de esta unidad? Bueno, en realidad esta unidad, el año pasado cumplió 30 años de antigüedad es una de las más antiguas que hay en la universidad y también una de las mejor mantenidas siempre hemos tenido muchos estudiantes que se involucran con la actividad nosotros siempre tratamos de estimularlos para que se sumen a nuestro grupo de trabajo y bueno, una de las actividades que normalmente se realizan es la limpieza y el pintado de las instalaciones y como es una tarea bastante sencilla pero que se requiere muchas manos trabajando a la vez bueno, en este momento están haciendo eso, están limpiando, lavando y bueno, se hace una pintura externa para mantener la instalación estamos muy contentos, la verdad que la estamos pasando muy bien este aire fresco que viene de los ingresantes realmente nos llena de alegría bueno, han bailado, han pintado, se han reído y eso es lo más importante aparte de involucrarse con la activencia sino que también que la pasen bien ¡Gracias!